PANIS VITE Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra reflexión dominical del PANIS VITE del Ministerio San Miguel Arcana. En este domingo 32 le envío un saludo especial a nuestros seguidores de Facebook, Youtube y Whatsapp. Hoy en la primera lectura analizamos el libro de la sabiduría. Cómo debemos encontrar la sabiduría todos, buscándola con eficacia. Aquella sabiduría que es radiante, aquella sabiduría que es inmarcesible, aquella sabiduría que la alcanzamos fácilmente los que la amamos. Esa sabiduría que debe ir acompañada de la prudencia, aquella sabiduría que nos hace tomar las mejores decisiones en los caminos. Es aquella sabiduría que nuestras almas sedientas de Dios debe tener para contemplar las maravillas de Dios en nuestra vida. Es la sabiduría que tienen aquellas vírgenes del Evangelio del día de hoy, donde Mateo nos presenta aquellas 10 vírgenes, 5 sensatas o sabias, prudentes y 5 insensatas, imprudentes o necias. Aquellas primeras 5 mujeres con sabiduría tienen la precaución de alistar y prever lo necesario para la espera de aquel esposo y de aquel hombre que iba a llegar al festín. Es la sabiduría y la manera precisa de decidir en cada momento de la vida. Es por eso que en muchas ocasiones podemos sentirnos confiados como aquellas vírgenes necias, de que el aceite que llevamos en nuestras lámparas nos va a alcanzar y nos dormimos en el camino y en la espera de la fe. ¿Cuántas veces a ti y a mí, como cristianos, como católicos, piensas que ya tienes la salvación ganada, que ya no debes confesarte que te estás portando bien y te relajas, te duermes, dejas de asistir a la Eucaristía, dejas de orar y desfalleces en muchas cosas. Te duermes, se te duerme la fe, se te duerme el amor y llega en ese momento la tentación, en ese momento llega el dolor, la debilidad y se te desborona la vida, porque no estabas preparado ni preparada para afrontar esa dificultad, para afrontar aquel suceso que acaba de ocurrir. Por eso, mis hermanos, no nos durmamos en el camino de la vida, por eso permanezcamos en pie y ustedes y yo animemos a otros a que sean prudentes, sabios y estén siempre listos y trabajemos por nuestra salvación y por nuestra santidad, pues Dios nunca avisa el día ni la hora en que también nuestras almas regresen a Él y debemos estar siempre firmes, confesados, recibiendo los sacramentos y amando siempre a nuestros hermanos. Por eso, que la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, les proteja y les asista y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea, que pasen un feliz fin de semana y que en esta semana que acaba de comenzar, sea llena de bendiciones. Dios les bendiga.